Hola chicos, estamos en un nuevo video y ahora lo voy a grabar en otro lugar Malas noticias gente, no se como estucartelo Es como, malas noticias Me engañaron, me engaña Si, me recontra engañaron que voy a tener una tortuga Que voy a tener una tortuga Pero al final voy a tener un Puck Bueno, lo que no son un Puck Si, eso, eso Esos son perritos que tan lindos son Y yo, mira, y prima, lo que están viendo este video A mi me engañé que no me gustaba Y si, y si, y si, y si, y si Y si, y si, y si Bueno Bueno Comencemos Es que la tortuga No se como explicar Hace cuevas y no la puedo encontrar Y se escapa Eso es verdad Eso es verdad Bueno, nada más les quise besar a eso Y chao gente Adiós Bueno, nada más les quise besar a eso